Y entonces vos me decís que nada de lo que podamos querer tiene sentido si no es para compartirlo. Y eso es lo que diría Aristóteles, porque además de seres racionales, somos seres sociales o políticos. Para Aristóteles, político y social eran sinónimos. Entonces necesitamos compartir nuestros logros. Se me viene a la mente Messi, al terminar de ganar la Copa América tan ansiada, inmediatamente conectándose con su mujer, con su papá, a través de videollamada, y ahí entendió lo que nos estaba diciendo Aristóteles. La felicidad es para ser compartida, porque no somos dioses autosuficientes. O sea que, para terminar, y para poder hacer un puente con ese inicio y con ese filósofo popular tucumano, y siguiendo con los saberes que vos nos has traído, legados del campo que tanto sabés y que tanto amás, Definitivamente, la felicidad es compartir amor. Y todo gracias al amor, la felicidad, gracias, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos. Gracias. 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 Gracias.